¿Qué tal? Muy buenas noches. El segmento del tiempo es presentado por Adriana's Insurance. Comenzamos en estos momentos con las mínimas para esta noche. Como pueden ver, las temperaturas se mantienen por debajo de los 60 grados, así que va a estar muy frío. Abríguense. Solamente tenemos un aviso menor de embarcaciones menores por todo lo que es el área de color rosado. Veamos qué serán del pronóstico de mañana a las 7 de la mañana. Si usted va camino a la escuela, llevará a sus hijos. Va a estar nublado con 57, bastante fresco, así que abríguese. Luego al mediodía sigue las nubes con 67. Va a estar bastante fresco, como ya lo había comentado anteriormente. Y a las 5 de la tarde, mayormente soleado, la temperatura todavía sigue por el marco de los 60 grados. Y luego ya a las 10 de la noche tendremos 61 grados, un cielo parcialmente nublado. Con el pronóstico extendido me despido. Como le había comentado, en estos días tendremos un aumento de temperatura a partir del jueves con 70. Sin embargo, tendremos nubes bajas seguidas de sol. Luego ya el viernes 72, sábado 71 y domingo igualmente. En Los Ángeles y en Los Valles también tendremos martes y miércoles con temperaturas por debajo de los 70. Así que mi recomendación, abríguese, pero no se confíe. Sin embargo, también use el bloqueador solar porque el sol está asomadito. Hasta aquí el segmento del tiempo. Regreso con ustedes.